Hoy día tuvimos un día especial y muy natural. Hablamos perfectamente de todo lo que es la frutología, o sea, comer frutas y verduras para mantenernos bien. Y también estuvimos con la Marcelita Valdivia, que ¿qué es lo que hizo? Hizo un regalo para quién? A la Mónica Pailamilla, que es una señora tal como usted y que se ganó un premio maravilloso con un ácido hidrolónico, que es súper bueno, es súper bueno. Y no lo voy a repetir porque me cuesta mucho decirlo. Y también hicimos esta receta que es un gratin de brócoli. Señor director, por favor ponga la receta en pantalla, en este momento ahora Renau. Sabores vegetarianos, gratin de brócoli, un brócoli, un cuarto taza de harina, un cuarto taza de mantequilla, un litro de leche y una taza de avena. Además, para eso necesitamos, ¿qué cosa? Un kilo de espinaca hecha de la autónoma, un sobre de queso rallado, ajo, cebolla, una moscada, clavo de olor, sal y pimienta. Todo eso es posible porque se hace en este programa, su programa que se llama Sabores que cocinamos hoy por las pantallas de Zona Latina. ¡Bravo!